Estrenos, conciertos, cultura, farándula, exitosa espectáculos. Hoy tenemos alfombra roja. ¿Pero quiénes somos nosotras para criticarnos? Nadie, nosotros solo tenemos boca y vamos a hablar acerca de eso. El pasado miércoles se celebraron los MTV Music Video Awards en Nueva York. Obviamente miles de artistas muy reconocidos para la música llegaron a este lugar, así que vamos a presentar los mejores looks de esta alfombra. Encabezando tenemos a la colombiana Karol G. Tenemos en imágenes a ella con un vestido amarillo. En la parte superior tiene como unas flamas de fuego. Parecía un emoji de jueguito. Sí, ¿verdad? Se le ve bastante simple para lo que se esperaba. Se ha visto mejor en otro tipo de galas. Son los MTV, ¿eh? Exactamente, son los MTV Music Video Awards. Sigue la brasilera Anita, que parecía una monja, una especie de novia. Parecía la novia cadáver, Tim Burton, la ha vestido. No sé qué le pasó, Anita. Y el make-up no va, Anita. Bastante oscuro, bastante tétrico. Y la portaliga, ¿no? Una novia cadáver sexy. Sí, algo medio raro. El outfit que tenía Anita, la tenemos en imágenes. Seguimos con Katy Perry. Ella ha sido galardonada con el premio Michael Jackson. Ahí está, ahí está. La rompió realmente. Tenía una falda que parecía medio deshilachada. No sé, parece náufraga, ¿no? Un poquito rota. Tenía un corset también, más o menos. Pero fue con Orlando Bloom. Exactamente, Katy Orlando Bloom estaba con un traje totalmente negro, ¿no? Los varones siempre van un poquito más simples, a diferencia de las mujeres. Seguimos en nuestra lista con Shawn Mendes, el ex enamorado de Sabrina Carpenter, de Camila Cabello, que mira, para variar se ha cruzado con sus dos ex en esta alfombra roja, en esta presentación. Él estaba con un smoking de lana de Dolce y Gabbana, bastante simple, todo de negro, pero siempre destaca su belleza, eso que todas sus fans ven en él. Ahora está con una barbita, se le ve un poquito más masculino, un poquito más mayor de lo que normalmente se le ve. Y seguimos con Camila Cabello, que es su ex enamorada. Ella fue con un vestido un poquito de transparencias, dando alusión con esas cositas negras, parecen esas lámparas antiguas que colgaban antes en los... Ajá, pero ¿sabes quién me gusta de ella? Ella tenía el mismo cabello siempre. Sí, nunca cambia su peinado, el cerquillito, las onditas en el cabello, pero es un vestido bastante bonito, la verdad. Seguimos con Halsey, tenía un vestido de Versace, utilizado la última vez por Elizabeth Harley, quien interpretó la película de Al Diablo con el Diablo. Este vestido que trae nuevamente el Animal Print, que ahora se ha puesto bastante de moda, luego de que hablaron muchísimo de eso, un poco rojo con negro, el color de su cabello iba muy acorde del vestido. ¿Qué te parece, Katy, ese look? Me gusta, sí, me gusta. ¿Te gusta el Animal Print? ¿Lo usarías? Sí, claro. Ahí estamos. De Gantito. Claro, Gantito. Seguimos en nuestra lista con Sabrina Carpenter, que estaba utilizando el vestido que usó Madonna en los premios Oscar de 1991. Miles de usuarios compararon su belleza, su presentación con la de Marilyn Monroe. Por ahí dicen que se pasaron. Otra vez es Susi Díaz, dice ya se pasan de abusivos, ya. Se pasaron, la verdad. Incluso Susi creo que fue una universidad, dijeron, oye, ha venido Sabrina Carpenter. Sí, sí, se pasaron con esa comparación. La verdad se le ve bastante bonita Sabrina Carpenter para la edad que tiene. Es la girly. Exactamente, Katy. Vamos a seguir con... Y a Taylor Swift, ¿le parece nos vamos por allá? Exactamente, de acá nos vamos con Taylor Swift, cerramos nuestra lista con Lenny Kravitz, que se presentó con un traje totalmente de cuero. ¿Él viene ese año o el otro año? También viene este año a Perú. Y ahora empezamos con Taylor Swift para mantenernos en la línea y hablar de quiénes fueron los ganadores de esta gala. Pues empezando por La Rubia se llevó La Mirada de Todos, se hizo como cantante, siete premios de las doce nominaciones a las que estuvo postulando. Se llevó el premio a Mejor Videoclip, el más destacado por quinta vez. Además repitió como Artista del Año y Mejor Artista Pop. Por si fuera poco, se llevó también el premio a Mejor Colaboración, Canción del Verano, Dirección y Edición. En la lista le seguía claro Katy Perry con Roar, Sabrina Carpenter con Expreso, la Mejor Criografía para Dua Lipa, los Mejores Afro Beats para Tayla, pero Taylor Swift nuevamente cobra protagonismo, Katy. Sí, porque a ella le gusta el reggaetón. Exactamente. Le gusta mover las caderas. Ya la vimos de la mano de Shakira, ya la vimos bailando, Titi me preguntó. Y ahora no pudo parar con Karol G, con Karol G, con su nuevo éxito si antes estuviera conocido. Las cámaras la grabaron y Taylor no pudo decir que no, se dio ante los encantos de la colombiana, la música latinoamericana, muy al ritmo. La verdad tenemos en imágenes el video. Realmente Taylor Swift la está rompiendo con todo lo que es Latinoamérica, a lo mejor muchos fans dicen que por ahí podemos ver quizás una colaboración. Yo creo que sí, Taylor es muy versátil. Yo creo que se viene, bastante versátil, yo creo que se viene por ahí algo bonito, una colaboración. Antes de irnos, Katy, con nuestro bloque de espectáculos te mando la última, Olga Tañón, una nueva cantante. La mujer de fuego mostró su lado vulnerable, como mamá claramente. Mira, todavía no soy mamá, tú tampoco, Katy, por ahí no sabemos mucho de ese sentimiento. Pero ella publicó en Instagram unas fotos sin maquillaje, diciendo que eso la verdad no importa. Estuvo esperando las 35 horas que su hijo venía conduciendo a su hijo desde otro estado, porque labura ahí, ya tiene cinco meses. Gracias, gracias, Fabiana.